Ya sabía lo que era el mundo de YouTube, pues eso que ya lo conocía, aquella etapa de Rubius con Skyrim, yo qué sé, eran tiempos en los que yo estaba estudiando, estaba haciendo mis cosas y también estaba un poco consumiendo ese mundillo. Y fue una etapa en la que quise engancharme porque de alguna manera lo pensé, el decir, no quiero verme dentro de 10 años y decir, yo podía haber estado participando en eso que tanto me gusta y no lo hice por el no probar o no intentar y di el paso, me apetecía, quería hacerlo.